Se realizó el lanzamiento del programa Vínculos en la Comuna, el que está destinado a brindar atención integral a adultos mayores de 65 años de edad y más, que vivan solos o acompañados por una persona y que se encuentren en situación de vulnerabilidad. Un trabajo necesario en Parral, donde la población de adultos crece cada día. Muy lindo, muy lindo y muy bien. Muy contenta y feliz, porque hemos tenido amor. Y la atención principal es más grande para todos. ¿Qué espera conseguir ahora en este programa? Muchos, señorita, para los que vengan de atrás, que ellos también se sientan como estar en su casa, igual como estamos nosotros. Me alegro mucho, señorita, y muchas gracias por todo. Dentro del programa, en el que están estos 36 adultos, cuentan con oportunidades de distinto tipo, como la posibilidad de conseguir beneficios, ciencia social y psicológica, entre otras. La verdad es que estamos sorprendidos con la visita que hicimos hoy día a Parral. Nos encontramos con adultos mayores muy entusiastas, muy alegres con esta jornada, este taller. Nosotros la verdad es que estamos a todos los adultos mayores a que se acerquen al municipio, que busquen instancias, que interactúen con la sociedad, que no se sientan personas que están olvidadas o rezagadas. Muy por el contrario. Nosotros, el Ministerio de Desarrollo Social hoy en día, y la Presidenta Bachelet, ha focalizado fuertemente el acento en lo que son los adultos mayores. Nosotros hoy en día estamos desarrollando diferentes líneas programáticas que incorporan a nuestros adultos mayores. Lo comentaba en la ceremonia, está el programa Elige Virzano, que en el segundo semestre va a incorporar fuertemente al grupo de los adultos mayores en el desarrollo de este programa. Nosotros con vínculos también este año volvemos a Parral. Como dije, venimos recargados con mayor cantidad de recursos para Parral. Por lo tanto, yo le decía a los adultos mayores, tenemos los elementos. Hoy en día están las herramientas para que ellos se incorporen a la sociedad, mejoren su condición de vida, su calidad de vida. Y por lo tanto, creo que lo único pertinente es tener la voluntad, tener las ganas de participar, de querer hacer cosas, y para eso las ventas ya están. Y solamente tienen que acercarse al municipio lo más prontamente posible para empezar a desarrollar actividades. De estos adultos mayores, nueve son del sector rural y otro 27 del urbano, a los cuales se le aplicará un diagnóstico para elaborar una intervención y acompañamiento en distintas áreas por 12 meses. Con el programa se pretende que los adultos, además de sociabilizar, cuenten con subsidios garantizados, accediendo de esta forma preferente a un conjunto de prestaciones sociales pertinentes a sus necesidades.